Música 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 Buso Caperuso Ya se iba a estrellar Es el carro azul con el relato No van atentos Estos muchachos Por ese carro que va a ir saliendo No van a decir que no se puede Esto es el nivel Si te quiero que espere Deja la piedra y te desesperes Sin cerrar ya Deja la piedra y te desesperes Y te desesperes Si te quiero que espere Deja la piedra y te desesperes El tiempo hasta ahora Y tu pierna que pasa Oh, te desesperes Si te quiero que espere ¡Suscríbete al canal! Y ya está. En dos millas, mantente a la izquierda por North Freeway hacia Downtown. Hora de ir a comer tacos. Vamos a usar tacos de que cerebro. Suseli. Claudia. Le vamos a usar tacos de tripa, de cerebro. ¿Nunca las has comido? No me gusta. ¿De lengua? No, peor. Bueno, ahorita estamos harta con dosas de carne asada. No me gusta. Usa uno de los tres carriles de la izquierda para mantenerte a la izquierda por North Freeway hacia Downtown. Mantente a la izquierda. En 5.6 millas, toma la salida 46B Grande para incorporarte a SH-288 SAU-CHAI-69 SAU-CHAI. Se vienen por aquí para que tomen fotos y videos en tu Downtown. Bueno señores, largo recorrido. Venimos desde San Francisco, California. Paseando en un tour. Bueno, un evento turístico. Con cinco pasajeros. Los cuales han venido por el gran cañón de Arizona. Pasamos por el desierto de Mojave. Donde mucha gente muere intentando llegar a este país. Ahí pasamos en ese desierto. Y ahora estamos... Estuvimos ahí en Amarillo, Texas. Haciendo un pequeño stop en un lugar turístico. También con la señorita Suseli. Aquí vamos con la señorita Claudia. Pasamos por Dallas Fort Worth. Y ahorita estamos pasando por el centro de Houston, Texas. Oh, se me olvidó también. Pasamos por la ciudad de Roswell. Ahí la señorita Claudia fue a ver a los extraterrestres que habían caído en 1941. Ahí dos extraterrestres le firmaron unos libros que ella compró. ¿Notes? Investigue a Roswell? Nuevo México. Muy excelente. Les, les insto que puedan ir de turismo por esa zona. Por eso me gusta más el Downtown de Dallas, porque tiene muchos colores los edificios. Viejornazo, viejornazo, muchacho es del 32, entiendela. Le voy a llevar al centro un ratito. Use el carril de la derecha para mantenerte a la derecha. En tres cuartos de milla, toma la salida 770 por I-69 Saudi US-59 Saudi hacia Victoria. En tres cuartos de milla, deja la salida 570 por I-70 Saudi, que tiene muchos colores de la derecha. Se puede mover la derecha 45 por I-77 Saudi, que tiene más «Viva» la derecha. Regrajes en tus cuartos de milla, las de milla, las de milla y la derecha. Se puede mover la derecha 770 por I-60 Saudi, que tiene más suerte. Se puede mover la derechauffa de la derecha. 370 Apoli, 69 Saudi US, 59 Saudacia Victoria. 530 Apoli, 31 Bgio, 69 Bgio, 69 U.S. ¡Suscríbete! 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 ¡Al que vive! ¡Al que vive! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!